¿Estamos en vivo? Dice... Ok, estamos en vivo Ya estamos en vivo Disculpenme un poquito el retraso, me estaba bañando Estaba un poco demasiado sucio y dije Eh... Tengo que estar presentable para los muchachos Tengo que estar limpiecito, déjenme me baño Eh... Tengo que verme Así, así, eh... Y completamente limpio, brillosito Estoy, estoy brillosito Eh... ¿Me están viendo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, si ya me ven, ya está el chat ahí, ya los puedo ver Aquí los veo Si volteo para acá, parece que los estoy leyendo acá Pero en realidad los estoy leyendo acá Eso no hace sentido Tal vez tengamos que cambiar eso después Eh... La idea de hoy, muchachos, es jugar Evade Es uno de los juegos más famosos de Roblox Ahorita no lo he jugado También me recomendaron Nikos Nextbots Entonces, vamos a jugar Evade un rato Nikos Nextbots otro rato Vamos a jugar con subs Vamos a jugar solos Vamos a hacer de todo Y miren nada más Tengo mi cafecito Yo sé que ya son casi las 4 de la tarde Pero un cafecito nunca le cae mal a nadie Así que déjenme que lo tomo Y... Voy a ir abriendo De hecho, voy a ir abriendo Evade Ayer Ayer intenté Intenté jugarlo Y estaba Se cayeron los servers de Roblox ¿Vieron chat? Ayer intenté jugar Y literalmente no se podía Literalmente no se podía Pero déjenme un segundo Estoy buscando Vamos a buscar Evade Eh... Déjenme les enseño Les voy a enseñar mi pantalla ¿Por qué no? A ver Eh... Un segundo chat A ver Ahí pueden ver mi... Ahí no ven mi pantalla ¿Verdad? Sí, ok A ver Ahí deben de poder ver mi pantalla ¿No? Ahí ven mi Robloxito Eh... Miren nada más Ayer intenté Les digo Abrir Nico's Next Bots Pero literalmente No me dejó También podríamos jugar Rainbow Friends Eh... Uzi Blue Muchas gracias por el super chat Eh... Gracias, gracias, gracias Eh... Y ya Eso es todo Eso es todo Eh... Espero que me ayuden un poco a pasar Evade Porque la verdad no lo he jugado Se ve difícil Por lo que entiendo Es algo así como una combinación entre Rainbow Friends Y... Tal vez Doors No estoy seguro Eh... No lo sé No lo sé Pero bueno Eh... A ver Vamos a abrir esto entonces Vamos a abrir Probablemente voy a poner mi carita arriba Un segundo Bueno, ahorita la movemos Vamos a abrir primero Vamos a buscar Evade Antes que nada vamos a buscar Evade 111 mil personas jugando este juego Es una cosa Puff Crazy Y saben que juego jugué, chat Eh... A ver que opinan Eh... Jugué Déjenme... Vamos a... Estamos aquí Estamos chill Estamos chill Déjenme tomo un cafecito Jugué ¿Cómo se llama? El juego más jugado de Roblox Lo jugué Grabé video Este Bloxfruits 341 mil personas activas Lo jugué Compré la fruta La Bloxfruit más cara de todas La del tigre Entonces esperen eso En un video siguiente Todavía faltan unas semanitas Porque se tarda la edición Se tarda la edición Pero grabé este Así que espero que les vaya Ah, no lo están viendo Está mi cara arriba Este Bloxfruits Bloxfruits Vean esto 341 mil personas jugándolo Qué locura Slime Tower Sale lunes Muchos videitos Muchos videitos Se vienen Estoy grabando A lo crazy Mañana hay video De Roblox Y hay video En el canal de reacciones Así que si no se han suscrito Al canal de reacciones Pues se los recomiendo Déjenme tomo un cafecito Esto es vida Esto es vida Ok Ya Estoy hablando demasiado Y lo que quiero es jugar a Vape Lo que quiero es jugar a Vape Oh my god El chat va a mil por hora Les prometo que voy a hacer Mi mayor intento para leer el chat Como de costumbre Pero si mandan mensaje Y no les puedo responder Por favor Discúlpenme A veces hay demasiados mensajes Se me va la onda Estoy intentando jugar Estoy viendo que todo se grabe bien Entonces les pido una disculpa De adelantado Si no los puedo leer Pero si los alcanzo a leer Pues los alcanzaré a leer ¿Verdad? Estoy intentando siempre voltear A ver el chat A ver Vamos a abrir a Vape Ya Mucho Mucho bla 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 A ver Esto es importante Antes de empezar hay que leer esto Esperen Déjenme Si Si voy a subir mi cara Voy a subir mi carita Aquí Vamos a ponernos a cargar Ahí se ve mejor creo Chat Este A ver Eh Dice aquí los controles F Equipa Y desequipa Items Ok 1 y 2 Puedes usar items Ok Con control te agachas Con R Con R te das la vuelta No entiendo Con G haces emotes Con 7 Chiflas ¿Para qué necesitamos chiflar chat? Esto ya me está asustando ¿Para qué necesitamos chiflar? Con O Cambias el punto de vista Con M Ves el mapa Con N Ah Con N Si haces tu Oh Con N Abres el menú de VIP ¿Saben que estaría pros? A ver ¿De cuántos De cuántas personas son los servidores? Son de 15 Podríamos jugar unos cuantos Rounds De server privado Podríamos jugar server privado Entre Entre todos Pero bueno Primero me voy a meter a un server así random Y ahorita en un ratito jugamos Jugamos todos juntos Cuesta 70 Robux Ok Y con Tab Ábrese el leaderboard Ok Tutorial Pícale en jugar Y únete Una vez que empiecen los rounds Muévete para sobrevivir al bot Ah Recibes recompensas Entre menos tiempo hagas O más tiempo No estoy seguro Usa tus recompensas Para comprar items en la tienda Que te ayudan Ah ok Entre más tiempo Por lo que estoy entendiendo Entonces chat Díganme si estoy en lo correcto Iker Are Muchas gracias por el super chat Lo aprecio A ver Por lo que estoy entendiendo chat Tenemos que sobrevivir El mayor tiempo posible Y como que son diferentes rounds Y entre más vayas sobreviviendo Más dinero vas acumulando Y al final con todo ese dinero Compras como herramientas Algo así como en Doors Que puedes comprar como cosas Para abrir puertas Puedes comprar barras de energía Supongo que es así Pero ya Suficiente hablar Suficiente hablar Llevo mucho tiempo hablando Es hora De jugar Amo a darle Amo a darle Por cierto chat Que opinan del nuevo Si juegan Roblox en la compu Hay una nueva como App de Roblox Oh my god Está muy fuerte el volumen de esto Oh my god ¿Cómo le bajó el volumen? Oh my god Está fuertísimo Está fuertísimo Está fuertísimo Oh my god De todas maneras Está fuerte no chat Oh my god Está A ver Aquí está Ahí está Ahí está más bajito Y más aceptable ¿No? A ver Ok No tengo ni idea De que Que tengo que hacer A ver Ah Vamos a ponerle Play Play Para jugar Ok Ah Es en primera persona No me digan que es en primera persona Ah no Había algo que decía Aquí Podemos cambiar de punto de vista Oh my god Solo podemos ver así Esto está horrible Oh my god Oh my god Round Ok dice El round empezó No sé Ya no leí las instrucciones Chat ya no leí las instrucciones Abel Serrano Muchas gracias por el super chat Chat ya no leí las instrucciones ¿Qué tengo que hacer? A ver Dice que me tengo que esconder ¿Me puedo subir aquí? No me puedo subir aquí ¡El Goku! Ya mataron al Goku No entiendo Chat no Oh my god Ahí está Oh my god Veo cadáveres por todos lados No sé cómo sigo vivo No sé cómo sigo vivo Oh vean Ahí hay uno Creo que lo podemos agarrar A ver Vamos a intentar agarrarlo Ah Lo podemos revivir Ok Lo revivimos Lo revivimos Chat Oh vean esto Oh ¿Habían visto algo así en Roblox Que pudieras hacer dash? Se ve super No sé No Ahí está Peter Griffin Corre 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 Oh my god Estoy corriendo a toda velocidad Me gusta esto Me gusta esto chat A ver Hay como 80 mil personas caídas ¿Podemos agarrarlo? Ah podemos revivirlo No No Ahí viene Oh my god Corre 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 A ver Vamos a agarrar a este Oh Los podemos cargar chat Los podemos cargar chat A ver Vamos a llevarnos a esta de aquí Ok Aquí te revivo ¿Dónde está? Ven para acá Ven para acá Te revivo Te revivo Las tenemos que alejar Ahí está Revivida Vamos a revivir a esta Ah me dieron 20 pesos ¿Vieron? Me dan dinero por revivir a la gente Oigan No Ahí viene alguien Ahí viene alguien No sé cómo se están muriendo ¿Están cayendo? ¿Están cayendo como moscas mis compañeros? Yo soy un noob y los estoy reviviendo a todos chat ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso chat? Estamos reviviendo a todos y somos los más noobs Vean Ok Entonces entre más No Peter Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh my Oh my god Los ruidos que hacen todos nasties No Ahí vienen Oh my god Ahí viene el gatito también Ahí viene Corre Gracias chat Gracias chat Eh Oigan Soy yo Ya sobrevivimos bastantito Ya sobrevivimos bastantito Siento Ok Se puede brincar Podemos brincar arriba de estas cosas Pansas murió Ok Todo el mundo está Les digo que están cayendo como moscas mis compañeros Aquí me siento Oh my god Vean Vean al gatito Vean ese Oh my god ¿Puede brincar? Oh ¡Puede brincar chat! ¡No! ¡No! ¡Ay! Me puedo gatear Ven Ven por mí Ven por mi chica Ven por mi chica No ¡No! ¡Corre! ¡Llévame! Oh my god Hacen ruidos Esto está Oigan Esto está más divertido Sí Sálvame Sálvame waifu Sálvame waifu Oigan La waifu Me está salvando Waifu Sálvame por favor Oh my god Estamos agradecidos Estamos agradecidos con la waifu Muchachos Estamos agradecidos con la waifu Oh my god Ya tiraron a alguien más A ver ¿Hay que correr? Oigan Esto está muy bueno Muchachos Ahorita Quiero jugar con ustedes Quiero jugar con ustedes Porque siento que se va a poner bueno Si jugamos con Con los subs Mira ahí está la waifu ¿Sobrevivimos? ¡Sobrevivimos! ¿Reviviste a 5? Tu mejor tiempo 2.34 Ah ok 2.34 ¿Es cuánto tiempo sobrevivimos? ¿No chat? Oigan Esto está muy bueno Esto está muy bueno Esto está muy entretenido Esto me está gustando A ver Algo decía que con N girábamos ¿No? Algo decía Sí ¿No? Había un botón Con el que si lo picábamos Girábamos ¿O es mi imaginación chat? Empiezan 8 segundos esto Ok Empiezan 8 segundos Se siente algo así como Como una pesadilla esto ¿No les ha pasado que sueñan Como que hay alguien Persiguiéndolos Que están en algún lugar Y hay alguien persiguiéndolos Y no saben por qué Los están persiguiendo Pues así me siento Así me siento Eh Beatriz Adriana Armijo Flores Me agregas porfis Me llamo Hola7g Sí te agrego Acabando el stream El directo te agregó A ver Yo me quiero quedar pegado A la waifu Que es la que me salvó Hace rato chat La waifu nos salvó Y No Ahí está el meme Véanlo Véanlo Y va cantando Se me Vean cómo corre No Oh my god Ya me veo Ya me veo Vean cómo viene Cantando Viene cantando Es la cosa más creepy De la vida A ver Ok ok Vamos bien Vamos bien en la vida A ver Por aquí murió Yo lo vi morir Por aquí Ya no lo veo Oh my god Están Están cayendo ¿Dónde están? Me aparecen sus Caraquitas Hacia acá Pero no los veo A ver Oh my god ¿Qué es ese? No Es el mister increíble Corrando el mister increíble Chat Hay que correr chat A ver A ver Si me subo El problema es que ya me di cuenta que No Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Cómo volteó a ver hacia atrás? ¿Cómo volteó a ver hacia atrás? Sin voltear a ver hacia atrás A ver Tenemos que encontrar gente No hemos Oh man Ahí están Ahí están Caminando como si en pies Hola gusano Hola gusano Convénzeme de sobrevivir De revivirte Ok Oh my god Vean esa que fea es Vean esa que fea es ¡No! ¡No! ¡Corre! Ok ¿Saben? Ya Estoy Estoy pensando en una muy buena manera de sobrevivir Cuando nos vayan persiguiendo Los llevamos hacia nuestros compañeros Hacia nuestros compañeros Y los memes Van a seguir a nuestros compañeros En lugar de a nosotros Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Está temblando todo Oh my god Creo que está literal Atrasito de mí Creo que está atrás de mí No hay tiempo de voltear Oh my god Ahí hay otro Oh my god Ok Creo que me escapé Creo que me escapé Oh my god Están Literal están cayendo como moscas Ok Vean ahí está la waifu A ver Aquí hay uno Aquí hay uno Hay que revivirlo Ok Oigan Estamos vivos Estamos No No Ahí hay otro Oh my god No Nos están acorralando Ok ya Va para allá Va para allá Va para allá Corre No Llévenme Llévenme por favor Soy muy joven para morir Chats Somos demasiado jóvenes Llévenme Si 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 Llévame No 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 Todos están muriendo aquí Es como el triángulo de las bermudas Vean su patita Vean su patita Intentó Murió intentando salvarme Ah Vamos 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 Oh my god Mi gata está afuera Mi gata está afuera Está intentando entrar A ver Déjenme le abro a mi gata Un segundo chat Ven Kobe Ven Kobe Saludo al chat No Tiré Tiré la taza de café Chat Kobe Kobe chat Oh la waifu Es la waifu La waifu nos está salvando Chat La waifu nos está salvando Gracias waifu Gracias waifu Estamos agradecidos No ¿Sabes qué? Morí en los brazos de mi waifu Qué mejor manera de morir chat Moriste Oh my god Mi gata A ver Kobe ven Miren chat Les presento A la Kobe Les presento a la Kobe La gatita Más llorona De todo el universo Dile hola al chat Kobe Kobe dile sola No quiere No quiere Dile sola Kobe No quiere Dice que no está de humor Para saludarlos Que ahorita no le No le No le interesan Dice que no le interesan Ok esto empieza Oh my god Kobe Kobe creo que te voy a tener que bajar Está de llorona Lo siento lindo Oh my god Aquí ¿Qué está pasando aquí? Lo siento Oigan Creo que son novios Emos Creo que es la chica Darks Vea Ella se llama Alma Y él se llama Fantasma Qué linda pareja De No pasa nada ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo chat? Hay que quedarnos viéndoles Oh my god Mi gata Chat Mi gata Mi gata Mi gata no deja llorar No Ahí viene No Don cangrejo Corre A ver Voy a tener que bajar a mi gata Chat Voy a tener que bajar a mi gata Que no deja de llorar Y no me deja concentrarme No don cangrejo No don cangrejo Llévate a la pelona Pero a mí no Eso Oh Ok Ok En lo que me reviven Voy a bajar a mi gata Chat Voy a bajar a mi gata En lo que me reviven Porque Está llorando Está llorando demasiado Regreso En un segundo No se vayan a ningún lado Si regreso Somos 4342 Si regreso Y somos menos Voy a llorar Ahorita vengo Ahorita vengo Chat Un segundo Un segundo Del trato Vamos Vamos Ven Velocidad Chat Velocidad Velocidad Ok Nadie me ha revivido Somos 4 mil Oh my god Somos mal Somos más Me fui y subieron los views Gracias Gracias Me fui y somos 4 mil 500 Y éramos 4 mil 300 Creo que es más entretenido Cuando estoy Me invito crack Muchas gracias por el super chat A ver No sé por qué Ya no puedo No Ok Ahí está Ahí está Ok Ok No Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Yo te llevo Yo te llevo baby No 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 Oh creo que corro más lento Si estoy cargando a alguien A ver Vamos a tirarlo aquí ¿Dónde estás? Vamos No Oh my god Creo que no me están siguiendo a mí Creo que no me están siguiendo Voy a morir Voy a morir Pero voy a salvar a este hombre Ven para acá Ven para acá No corras Ven Yo te llevo No Te tengo que soltar Te tengo No Ok Si vas cargando a alguien Corres más lento Si vas cargando a alguien Corres mucho más lento Eso Está un poco sad Porque voy a tener que dejar morir a la gente Vamos a tener que dejar morir a algunos Algunos compañeres tendrán que ser eliminados Vean ¿Quién es ese? ¿Alguien conoce ese meme? ¿Alguien que me quiera salvar? ¿Alguien que me quiera salvar? Por favor Por favor Creo que no hay nadie Yo sé jugar ¿Cómo me uno? Ahorita estoy en un Oh Ven Aquí Bienvenidos al Oh my god ¿Qué le está pasando a esa? ¿Qué le está pasando? Oh ven Sí Waifu Otra waifu Oh my god Esta waifu Vean cómo corre Vean la velocidad Ok Sálvame 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 Llévame en tus brazos Soy un bulto Oh vean esto Está haciendo Oh sí 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 Oh my god Como ocho waifus Ok Vamos No Ya morí 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 Ya fui Ah ya fui A ver Vamos a salir de aquí Quiero ver Oigan Oigan pero no hay Oh hay Ikea ¿Dónde hay? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda chat? Alguien me puede decir en el chat ¿Dónde está la tienda de este juego? Porque según yo podemos comprar Podemos comprar como items más chidos y así ¿no? Podríamos No sé si hay como cosas como para ir más rápido Para Vi que unos tenían linternas y cosas así Estaría pro tener eso Estaría No estaría nada mal A ver Hola soy sub Ah hay un sub ahí Ah Es el que íbamos cargando El que íbamos cargando sub Dylan jeje Gracias por suscribirte Eh A ver A ver ¿Saben qué? Ya no puse Déjenme ver los controles Con T Chiflamos Con R Giramos Ok Con R Giramos A ver No está pasando nada Ah vean Con T chiflamos Ah Tenemos que encontrar la palanca del cuarto seguro Ok Dora Ok Dora Ok Dora Yo te hago caso Vean esto Podemos chiflar Y con R dice que giramos Pero No veo Cómo estamos girando Oh ya empezó esto Oh my god Allí había empezado Yo estaba moviando Vamos a seguir a Dora Que se ve que sabe lo que hace Dora se ve que sabe lo que está haciendo Así que vamos a seguirla ¿Qué tenemos que? Oh my god Ahí hay uno Ahí hay uno Hay que salvarlo Hay que salvarlo Eso Eso ¿Ese es el sub? Creo que no ¿verdad? Creo que el sub es otro A ver Están para acá Ahí hay uno Ese es el sub Ven para acá muchachón Ven para acá muchachongo Creo que si chiflamos Mi teoría es que si chiflamos Atraemos a los memes Pero podría servir para Para Cuando Oh my god Esto literal es un Ikea Podría servir cuando necesitamos Ah Está uno Corre 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 muchachongo Oh my god Está horrible esto porque no hay hacia dónde correr Son pasillos sin salida Creo que agarraron al sub Creo que agarraron al sub Vamos por ahí Vamos por el sub Aquí está Aquí está Ahí está Ariana Yo te salvo Yo te salvo baby Vamos Ok Veinte pesitos A ver Ok Tenemos que encontrar La palanca del cuarto seguro Dijeron Eh chat ¿Alguien sabe dónde está la palanca del cuarto seguro? Oigan No No Ahí viene alguien Oh no No Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen No ¿Qué hace? No No Oh my god Es un perrito Vamos a chiflarle Oh Vean Chiflé Chiflamos Demon loquendero No Oh A ver si no me pueden copyright strike por esa música Ah vean Aquí está la palanca que dijo la Dora Dora ¿Qué hacemos con esto? Vamos a chiflarle Ahí viene el perrillo No Dora ¿Qué haces Dora? No Acaba de encerrarnos No Muchachos Estamos literalmente Cerraron las puertas Cerraron las puertas Y estamos muertos aquí adentro No Nos encerramos con un meme Se hicimos la peor cosa que pudimos haber hecho Estamos literalmente encerrados Ahí está Se abrieron Se abrieron Se abrieron Vamos a seguir aquí Vean Sí Ok 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 Ah Tenemos que encerrar a los memes aquí Ok 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 A ver Necesitamos que alguien venga sobreviviendo Aquí Ven, ven, ven Por mí Por mí Revívenme Eso, eso Déjalas a ellas Déjalas a ellas Pero sálvame Sálvame a mí Soy muy joven para morir No importan Eso ¿Es doctora? Vean tiene Gracias, gracias Ok Vamos a ir por ellas Vamos a ir por ellas Vamos a arriesgar el físico No No Sigue el dog Oigan Ese Oh no Ahí va la que nos salvó No Oigan Ese perro está de campero Chat Chat Ese perro está camperísimo ¿No? ¿Cómo lo ven chat? Los estoy leyendo ahí Wilco Estoy suscrito Gracias Eh ¿Ya perdimos? Ya perdimos Literal Ok ¿Qué les parece? Eh Que seguimos jugando Porque está muy bueno ¿Quieren que juguemos? Que Eh Intentemos Eh Nikos Next Bots Vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer una encuesta al chat Aquí está el chat Encuestita Eh ¿Cómo hago encuesta? Un segundo Un segundo Un segundo chat A ver Aquí encuesta Jugamos Juguemos Es más No, no, no Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así chat ¿Qué prefieren jugar? Nikos Next Bots O Evade A mí me está gustando Evade La verdad ¿Qué prefieren que Juguemos? Eh Evade O Nikos Next Bots Ok Ahí está la pregunta Dejen su opinión En el chat Vamos a ver Qué opina el chat Por cierto Déjenme cambiar a Eh 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 Ok Eh Oh my god Por estar preguntando Ya morimos Ok El chat El chat Esta creo que está muy clara La decisión Creo que está muy clara La decisión Evade Evade Todo el mundo quiere evade Eh Pero ya valí Eh ¿Me puedes agregar Roblox? Me llamo Morelito Uno, dos, tres, cinco, cuatro Sí Cuando acabe el directo Si me acuerdo Les prometo que lo voy a hacer Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo Eh Ok A ver Oh my god Ahí salió otro Reconocen a todos estos memes Yo conozco a muchos Pero no conozco a todos los memes Chat Hay muchos Por ejemplo Ese creo que es en una caricatura El otro es de un videojuego Que se llama Team Fortress Pero hay muchos Pero hay muchos que no reconozco Oigan ¿Estoy solo aquí o qué? No, si hay gente Si hay gente aquí Ven Eso No No Me dejó morir esa Me dejaron morir así Me dejaron como perro en la calle a morir solo A ver Vamos a salir de aquí Eh Ah, ¿puedo pagar 15 Robux para reaparecer? Me parece justo Me parece justo Vamos a pagar 15 Robux Oigan Me impresiona que este juego no haya No me hayan pedido más Robux O sea, ¿no hay más maneras de gastar Robux? No Oh my god Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ok, 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 ok Entonces, ¿cómo gana dinero este juego, chat? Oh, ahí está el sub Ven pa' acá Ven pa' acá, muchachongo Ven pa' acá, muchachongo Yo te salvo Eh Es más Lo podríamos trollear No, no, no Es sub Es sub Vamos a trollear a otros Pero a este no Es más Si nos encontramos a la que nos dejó morir solos La trolleamos ¿Qué les parece? Eh Evade Todo el mundo dijo Evade A ver Ok Oh my god ¿Qué suena? ¿Qué suena? Vean Esa es la que nos dejó morir Esa es la que nos dejó morir Esta güera Hay Hay que esperar a que muera Oh my god Estamos todos aquí Estamos todos aquí Cuando esta muera La agarramos La dejamos en una esquina Oh my god Ahí viene Ahí viene Oh my god El problema es que es No Se siente ¿Cómo grita? Es la cosa más annoying del mundo ¿Cómo grita? No, ahí está el sub Ahí está el sub Y aquí estoy yo Vengan por mí Vengan por mí, por favor Si te dejan demasiado tiempo muerto Eh, fuiste Eh Desire Espinosa ¡No! ¡Véanla! Otra vez Nos dejó morir esa Otra vez nos dejó morir esa Voy a Voy a tomar Voy a tomar revancha Eh Vamos a tomar revancha La misión de hoy Tomar revancha De la güerita Que nos ha hecho morir Tantas veces ¿Dónde está? Vamos a seguirla Quiero seguirla La venganza No es buena Mata al alma Y envenena Pero ¿Saben qué? Es muy entretenida Y divertida Así que Vamos a hacerlo Vamos a Vamos a tomar Venganza literal A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh ¿Me saludas? Eh Saludos a todos en el chat ¿Cómo no? Yo sé jugar Me llamo Oh, what ¿Qué es esto? ¿Puedo pasar? ¿Qué es esto? Oigan Están aquí Aquí hay una ¿Qué es esta cosa? ¿Qué está pasando aquí? Creo que alguien pagó Para esto Doble Oh my god Este es un round especial Y hay el doble de robots Literal Hay el doble de robots Ahorita Ok Espero que estas Portales Cosas Sean contra los Los robots Ahí está Drake Ahí viene Drake A ver Yo me quiero vengar De la güerita Que nos abandonó Eso es lo único Que quiero No Ah, ok Si los para un poco Si los para un poco Las paredes esas Si funcionan un poco Oh Murió alguien Murió alguien Eh, ok A ver ¿Dónde está? Vamos a buscar a la güerita El problema ¿Saben qué es? Que si me voy de ahí Eh Demon Loquendero Muchas gracias por el superchat A ver Oh my god El doble de El doble El doble Oh my god Si hay un trillón No Es que vean Si me voy de aquí Nadie me va a ir a revivir Porque todos están escondidos aquí Vean, vean No pueden pasar No pueden pasar No pueden pasar Oigan Es una locura estas Ah, se tardan Se tardan No No Corre, corre, corre No Oh my god Este juego es la cosa más desesperante Esos sonidos Que se repiten Vean ese sonido Vean ese sonido Quiero ver si Se me han mandado mensaje A veces Mi papá me ve Y me dice Wilco no se escucha bien Ok, creo que todo se escucha bien Nadie me está diciendo nada Nadie me está haciendo caso Así que espero que se esté escuchando Y viendo bien el directo Eh, manda otro server Ok, después de este les prometo que hacemos un server Después de este hacemos un server con subs Eh A ver, tal vez si subo Tengo que llegar allá arriba Tengo que llegar allá arriba Para Para que Ven, ven Eso, eso, eso Eso waifu Es la waifu Es la waifu Es la waifu Muchachos Amo a la waifu, eh Amo a la waifu Ya me revivió varias veces Sí, por favor, waifu No, waifu No, waifu Llévame Cárgame en tus brazos Eso, waifu Oh, ahí está la güera Oh my god No Lo siento, waifu Lo siento, waifu Sé que lo intentaste Sé que lo intentaste Esta es una historia de amor Traición Y odio Odio contra la güera Que nos dejó morir Future, muchas gracias por el superchat Esta es la güera que nos dejó morir ¿Es esa? Sí, es esa Ya morí Ya morí No A ver, ¿vamos a revivir? Vamos a revivir con 15 Robux Revivimos con 15 Robux Eh De Cire, Espinosa Muchas gracias Oh my god Gasté 15 Robux Ahí estoy, ahí estoy Gasté 15 Robux Y todavía quedan Y solo quedan 30 segundos Vamos a buscar a la güera Las Oh my god, ahí vienen Ahí vienen Oh my god, hay un trillón Tenemos que esquivarlo Tenemos que esquivarlo Oh my god Vean esto, vean esto Hay que agarrar a esta güera No Morí Morí por intentar vengarme Morí por intentar vengarme Ok chat Ok chat Suficiente Es momento De jugar con los subs Es momento de jugar con los subs Déjenme decir el resto Voy a abrir un superchat Le voy a pasar Primero el El server a Oh my god El server a Estoy haciendo un server privado Eh Déjenme ver si Se los puedo enseñar Oh my god A ver Ahí está Ahí está Ok Vamos a hacer un server privado Se los voy a pasar primero Server se va a llamar El vuelco El 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 vuelco El server se llama el vuelco Vamos a comprarlo por 70 robuxitos Personalizar Ok Les voy a pasar primero El link al server privado A los miembros del canal Porque pues es una de las ventajas De ser miembro Eh Y después de un ratito Se los paso a todos A ver Vamos a generar Esperen Esto no se los puedo enseñar Porque se van a meter todos A ver Generar Ahí está Generado el server Déjenme Me meto a mi primero Me voy a meter Y Si eres miembro del canal Checa Checa los posts de comunidad Porque estoy poniéndolo ahorita Ahí está Posteado para Para los miembros Posteado para los miembros El link al server Eh Juego A ver Ahí estamos Aquí estamos Aquí estamos A ver robux Oh tokens ¿De qué sirven los tokens? ¿De qué sirven los tokens? Roblox es maxilios Eh Me agregas Si No se como te llamas No se como te llamas Ah Ok Oh my god Tengo 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 Poderes especiales Vean Puedo ser Jugador dios Que me da más velocidad Ok Hay Oh my god Hay un buen de cosas Ok 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 A ver ¿Cómo cierro esto? ¿Cómo cierro el Esto? Oh my god Oh my god Vamos a cerrar esto A ver Vamos a Ah equipamiento A ver la tienda Ah teletransportador Oh my god Hay un buen de cosas chat Personajes ¿De qué sirve esto? Ah Oigan Esto está bueno Esto está bueno Vean Te da Te da bonuses Audífonos Te permite escuchar A los A los bots A los bots Desde más lejos Oigan Eso está bueno La Esto Más dinero Más experiencia Ok Vamos a comprar este Ah pero no tengo tokens A ver Vamos a comprar entonces tokens ¿Cómo compro tokens? Y dan Ok Podemos comprar Oh my god Hay un buen de cosas que comprar A ver Ya me estresé Demasiadas cosas Vamos a comprar tokens Vamos a comprar Mil tokens Vamos a comprar mil tokens Doscientos setenta robuxitos Y podemos comprar algunas cosas pros con eso Supongo Eh Ahí está Comprado Mil tokens Y vamos a La tienda Equipment Aquí La tienda Esto se ve pro No sé qué hace Ah necesito puntos No sé de qué No entiendo nada A ver Vamos a ponernos El estetoscopio Estetoscopio Comprado Ok Perfecto Y ahora como lo Como lo uso Ah Este item que vi que tenían muchos Ah Sensor Barreras A ver Vamos a comprar barreras Compré seis barreras Compré seis barreras A ver Vamos a jugar Ya hay Ok Ya hay tres personas metidas Ok Chat Les voy a pasar el link Les voy a pasar el link A todos los del chat Link al server Ahí está Link al server Link al server Link al server en el chat Link al server en el chat Chat Link al server en el chat Vean Estos son miembros Hola miembros Hola hola ¿Cómo están? Gracias por ser miembros Muchas gracias Vamos a jugar Empieza en quince segundos esto Eh Ah Vamos a acabar la La encuesta Todo mundo dijo Evade Todo mundo dijo evade Estoy de acuerdo Está muy bueno este juego Oh vean Ya se están metiendo Ya se están metiendo Oh se tiene playerita El sub El gato Ok Oh my god Ya se están metiendo Eh probablemente Oh my god ¿Cuántos somos? Somos un trillón Ah vean Objetivo Encuentra la palanca Que abre el cuarto seguro Ok Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Vamos a darle Oh my god Me asusto No Ahí está el Steve El Steve malvado Corre 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 Ahí está Ahí viene el Steve malvado A ver Subs Oh Coca-Cola Ok Esto es como un museo Es como un museo de arte moderno Se siente ¿Cómo uso los ítems que acabo de comprar? ¿Cómo uso los ítems? Acabo de comprar como ochenta barreras Está cerrado ahí Compré como ochenta barreras chat No sé cómo No sé cómo usarlas A ver Oh my god Veo que hay como ochenta subs muertos ¿Eh? Hay como ochenta subs muertos Vamos a intentar salvar Ahí hay uno Ahí hay uno ¡No! Ven para acá No, lo siento Lo siento Lo siento No hay tiempo No hay tiempo Los quiero mucho a todos mis subs Pero no hay tiempo Vamos a salvar y correr Oh vean el calamardo Oh sí, sí, sí Esto es arte Esto es arte de la buena Esto es arte ¡No! Ahí vienen Ahí vienen Corre, corre, corre Tenemos que Oh my god Oh este Esto debe ser el cuarto seguro Eso Oh my god Ahí viene Oh no Corre, corre No se Ahí hay uno Vamos a salvar a este muchacho ¡No! Oh my god Corría a mil por hora ese Corría a mil por hora Véanlo Eh, hola, hola Hola, hola ¿Cómo están? Muriendo con los subs No muchachos Vamos a Ahí viene ¡Sálvame! 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 Sí, 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 sí Sí muchachón Sí muchachón Yo sé que tú puedes Hazme Hazme orgulloso Hazme orgulloso Que los subs me vuelvan orgulloso Vuelvanme orgulloso De tener estos subs tan buenos ¡Sálvame! Sálvame no solamente Eso, eso Me está reviviendo Me está reviviendo Muchas gracias Muchachongo Oh no, ahí vienen ¡No! Ahí viene la roca Oh my god La música ¡No! Corre, corre Oh my god El este ¡Oh! 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 Me dicen el Houdini de nuestros tiempos Me dicen el Houdini de nuestros tiempos Me dicen Vamos a agarrar a uno de estos No, 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 no No hay tiempo No hay tiempo Lo siento subs Oh my god Alguien viene atrás de mí Pero pegadito Pero pegadito Oh my god Aquí hay un sub muerto A ver ¿Los puedo revivir? No los puedo ni revivir Ya solo son cadáveres ¡No! Estoy en un cementerio de subs Estoy en un cementerio de subs Chat Oh my god Qué feo estar en un cementerio de subs Vean Este está vivo Este está vivo ¡Oh wow! ¡Oh wow! Yo te salvo, bebé ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! No, 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 no ¡No! ¡No! Lo más Lo más humillante Es que te matan Y están sonando unas musiquitas Todas feas Y todas Todas annoying Y te matan ¿No puedes correr? No hay nada que hacer Me metí Y no me metió Es que La verdad Chat Es que se llena En medio segundo Se llena en medio segundo El server Vean esto Ya se llenó Ya se llenó Al ratito jugamos Si se sigue manteniendo El nivel de viewers En el directo Yo la verdad Tengo ganas de jugar hoy Así que podemos jugar Un rato largo Y hacemos más servers Superchat ¿Qué me mandó Es el superchat? De HNL ¿Por qué no me aparece? Muchas gracias por el superchat HNL No sé por qué no me aparece Un segundo No me apareció El superchat Un segundo No me aparecen Un superchats Una disculpa Ahorita Los voy a intentar leer Pero no sé por qué No me aparecen A ver Oh my god Ya empezó esto Randomizer Round especial Randomizer No sé qué es No sé qué es el randomizer Oh my god Le puse A ver Corran Corran Vamos todos juntos Muchachones No sé ni cómo poner los ítems Tengo ítems Pero no sé ponerlos Me gasté 270 robux Comprando ítems Y no No lo sé usar Tenemos que encontrar La palanca Que abre el cuarto seguro Por aquí tal vez Oh my god No Por aquí no es Ah Ese es uno de Risk Ok ¿Dónde está el cuarto seguro? ¿Dónde está el cuarto seguro? Chat Oh my god Es horrible Que la pantalla Va vibrando Horrible Por doquier No No encuentro No encuentro Ningún cuarto seguro Oh my god Veo calacas Hacia todos lados Literal hay calacas Hacia todos lados A ver Vamos a ver si podemos Salvar a alguien acá Creo que acá había alguien Acá había alguien Ok Acá hay uno No A ver Te voy a llevar Vámonos 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 Yo te llevo Yo te llevo Yo te llevo Oh my god Hay 80 mil subs aquí A ver Vamos a salvarlo aquí Solo porque tienes La playita del VLACH Ayuda Ayuda Ahí estás Salvado gatito Salvado muchachón Ok A ver Muchachos por cierto Si digo de pronto Alguna babosada Les pido que me disculpen Desde antes Porque cuando las emociones Y la adrenalina Están corriendo alto A veces no pienso En las cosas que digo Y digo babosadas Que no debería decir Así que pido una disculpa Por adelantado Si digo algo incorrecto Si digo algo malo Si digo algo que no debería No es mi culpa Es culpa del juego Oh my god No No Ah este sigue vivo Oh my god Pero me vienen persiguiendo Me vienen persiguiendo Ahí está Ahí está Nos escapamos Nos escapamos No está No Lo siento No Esto me pasa por intentar salvar a los subs Eso me pasa por intentar salvar a los subs Nos estrella Eh bienvenida Bienvenida No Oh vean Tiene playerita de Duolingo Oh gracias Gracias Oigan Tiene una ventaja estar jugando con subs No Tiene una ventaja estar jugando con subs Eh Mándenme solicitud y las voy a aceptar Acabo de aceptar esta Mándenme nuevas Este Tiene una ventaja estar jugando con subs Que Si Si me muero Me Me dan preferencia Me dan preferencia para salvarme Y eso está chido A ver ¿Cómo se llama el juego? Evade Este es de los juegos más famosos ahorita Ven Ven Sálvame a mí Eso Eso Oigan Este ninja ya me salvó varias veces Gracias muchachón Gracias muchachón No sé cómo seguimos vivos No sé cómo seguimos vivos Pero seguimos vivos Ya 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 Aquí Aquí está seguro Aquí está seguro Sálvame Sálvame Oh ¿Cómo ¿Cómo está poniendo eso? ¿Cómo pongo Items? Ah Con uno y dos Oh No No Creo que Creo que estoy a salvo ahí Corre 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 Oh Tengo pistola Oh my god Tengo una pistola Oh my Chat ¿Por qué tengo una pistola? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso chat? Tenía una pistola Tenía una glock No sé de dónde sacamos una glock Oh my god Hay alguien más Uy Backrooms Las ruinas Los desiertos ¿Saben qué? Se me antoja el desierto Se me antoja el desierto Uy dice que está difícil eh Taprooms Experto Backrooms Normal Ruinas Normal Vamos a jugar uno difícil Difícil pero no imposible chat Si saltas vas más rápido Ok Gracias Joel Pro Ese es un buen tip Si saltamos vamos más rápido Gracias chat Gracias chat Por los tips Por los tips nivel dios Desierto Ven ya H Estoy seguro Estoy de acuerdo Ok Estoy de acuerdo con eso Ok A ver Vamos a hacer esto Oigan por cierto Hoy es puente ¿verdad? Yo en teoría Esto es mi trabajo Así que estoy trabajando en puente Pero la verdad Se sienten como vacaciones A ver Tenemos Tenemos una glock Y tenemos barreras Oh Esto está pro Y con F Usamos la linterna Ok Que no sé de qué nos sirva la linterna La verdad La glock está pro eh Vean eso Podemos eliminar a los A los next bots Ok Oh my god Todos están subidos ahí ¿Saben qué? Si todos están subidos ahí Debe de haber una buena razón Debe de haber una buena razón Es más ¿Saben qué? Vamos a hacer Vamos a hacer esto Vamos a poner barreras Por doquier Para que no se suban Vamos a llenar de barreras Quítense 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 Déjenme poner las barreras No las puedo poner No las puedo poner No No Estaba intentando proteger a los subs Muchachos Estaba intentando proteger a los subs Y valimos A ver Oh my god Hay ochenta mil Eso 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 Distráelo Distráelo Eso Eso No No Tú puedes Tú puedes muchachón Tú puedes muchachón Eres más inteligente que una máquina Eres más inteligente que una máquina Eso Eso Oh my god Cómo grita ese A ver No 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 Corre muchachón No es muy lista Este next bot Ese next bot Es como medio bruto Grita mucho Mucha fuerza bruta Pero no está inteligente Ahí está Corre ya Revíveme muchacho Revíveme Ahí está Ahí Ahí Eso Eso Vean Oigan Si sirvieron Las ochenta Barreras que pusimos A ver si podemos poner más Más barreras Ah ya no puedo poner más A ver Vamos a dispararle desde aquí Oh my god Se están subiendo Se están subiendo Vamos a correr Vamos a correr Y salvar subs A ver Vamos a agarrar a este Ven para acá Es más Los vamos a revivir aquí Vamos a revivirlos aquí de una vez De una vez Eso Eso A ver Vamos a matar a ese A ese next bot Que no me cae bien No me cae bien Voy a tomar venganza A ver ¿Saben qué? Muchachos La mejor defensa Es el ataque Ya se sabe que la mejor defensa Es el ataque Así que Vamos por él Vamos a chiflarle Vamos a chiflarle Para que venga por nosotros No se muere No se moría Oigan Le disparé como 80 mil tiros Y no Y no había manera De eliminarlo A ver Oigan Está medio oscuro ¿Verdad? Déjenme abrir la ventana Un poco Un poquito más de luz Porque se está poniendo Deprimente esto Y más con las muertes A ver Gatito No Ven por mí Ven por mí muchacho Ven por mí Sí Todavía estoy vivo Eso No No me dejes No Somos unos fails Nosotros Yo y los subs Somos unos fails muchachos A ver Vean Es que ese Le disparé como 80 veces Sobrevivimos Solo 59 segundos Eso está un poco sad Eso está un poco Muy sad No sobrevivimos nada No sobrevivimos nada Ok Otro Ah Aquí vamos Ah Leaderboard No No estoy No estoy seguro No estoy seguro Cómo funciona nada Justin F Muchas gracias por el superchat Muchachón Gracias 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 a todos por el superchat Gracias a todos por estar aquí Espero que estén teniendo Un Un puente Agustín Que no hayan ido a la escuela Que puedan jugar Roblox O ver Roblox todo el día Echar la huevita Aceptémoslo Para eso son Para eso son los fines de semana Los puentes Para echar la hueva Para jugar Roblox Agustín Para comer comida chatarra Y pasarla chido A ver Eso Eso Hay que llenar aquí de barreras Un aquí Un aquí Esto Aquí Un triángulo Un triángulo Eso De seguridad Y vamos a poner Y vamos a poner Otro Por aquí Ahí está Ahí está Estamos 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 Extremadamente seguros Aquí Nada puede salir mal Nada puede salir mal A ver Tenemos el No No What Estoy muerto Estoy muerto ¿Cómo ¿Cómo se metió Ahí? Alguien Alguien Llévenme No No Nos mataron Esto es una masacre La peor masacre Desde el 87 Muchachos Esta es la peor masacre Desde el 87 ¿Qué sucedió en el 87? No tengo idea Me lo acabo de inventar Pero Siento que es un buen ¿Perdimos? Jamás habíamos perdido Tan rápido Jamás me había pasado Que perdiéramos Tan rápido En medio segundo Perdimos en medio segundo Todos A ver A ver muchachones A ver muchachos Nos tenemos que poner las pilas Vamos a sacar la linternuki La linternuki Ya no tenemos ni revólver Ni tenemos nada Ok Vamos a tener que Usar la inteligencia ¿Podemos? Podemos Podemos driftear A ver Siento que no vale la pena Quedarnos ahí todos juntos Vean Traigo Traemos Uy Si nos subimos ahí Esperen ¿Nos podemos subir uno arriba del otro? No Ok A ver ¿Qué pasa? Si nos subimos por aquí Espera Round especial No puedes correr No me digas esto ¿Cómo es que no vamos a poder correr? ¿Cómo se subió ese ahí? A ver Si brincamos acá Oh my god Corre, corre, corre Dicen que no puedes correr Pero yo sí siento que estoy corriendo A ver Vamos a alejarnos de la multitud El problema es que todos vienen Muchachos Necesitamos Necesitamos Separarnos Yo sé que en las películas de terror Lo peor que puedes hacer es separarte Pero en este caso Siento que es inteligente Me quiero meter bro Eh Esperen un ratito Ahorita Después de un rato Cambiamos de server Para que se pueda meter nueva gente Para que todos tengan una chance de jugar En un ratito cambiamos A ver A ver Lo bueno del desierto Es que está abierto Entonces podemos ver desde lejos Por donde vienen ¿Saben? O sea Es un poco más fácil Oh no Oh no Oh no No, 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 no Oh my god Creo que ahí vienen por mí ¿Saben qué? ¿En qué creo que se equivocan los next bots? No pueden dar curvas tan cerradas No pueden dar curvas tan cerradas Como nosotros Entonces Es como Como ser un torero Es como ser un torero Damos curvas más cerradas Vean Hay que salvar a ese Hay que salvar a ese Voy a ser un héroe Yo sé que siempre compo así de la nada ¿Están aquí verdad chat? ¿Veo ahí el chat correr a mil por hora? ¿Están aquí? ¿Sigue? ¿Sigue el directo? No sé No estoy seguro Que está Literal estaba jugando Y de pronto todo se apagó Se apagó mi compu Se apagó todo Y la prendí en cuanto pude ¿Siguen ahí? ¿Están ahí? Chat Digan Digan Escriban W Escriban la letra W Si están ahí W W Si están ahí Si sigue Ok 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 Creo que siguen aquí Eh Hace rato en la mañana Se me apagó la compu igual Eh Se me apagó la compu igual Y dije No se me vaya a apagar en el directo Y pues Dicho y hecho Se apagó en el directo A ver Estamos A ver Seguimos aquí Seguimos aquí creo Esto Esto fue horrible Esto Eh Eh Eso fue Esto estuvo SAF A ver Vamos a Abrir otra vez esto Es más Voy a hacer un nuevo server privado Ah Me puedo unir a mi propio server privado Chat Esto Eh Eh Estuvo SAF Estuvo SAF A ver Oh my god Oh my god A ver Un segundo Creo que si seguimos en vivo ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que? No entiendo como funciona Que estaba en vivo Y se apagó mi compu Y sigo en vivo Pero ¿Saben qué? No me voy a quejar De una cosa buena Y ya no está sirviendo Mi stream deck Que raro Que cosas tan raras A ver Ahí estamos Ok Estamos Creo que estoy jugando chat Estamos jugando ¿Verdad chat? ¿Literal estamos jugando? Ok pues ¿No saben qué? Ya llevamos como una hora Pero la verdad Me estoy divirtiendo Así que Yo por mi seguiría jugando ¿Qué es esto? Espero que no se vuelva a apagar mi compu Si desaparezco así de la nada Oh no Oh no Ahí viene Sonic Si desaparezco de la nada Es porque mi compu Decidió Apagarse otra vez Si de pronto me voy Es o mi internet O mi compu Oh my god ¿Qué es este? ¿Qué es este mapa? Oh my god Oh my god Este mapa está rarísimo Vean esto Vean esto Mi compu como que se está muriendo últimamente chat Eh ¿Se acuerdan del juego de Que jugué de De Teardown? Un video en el que Brincamos contra coches Contra Contra One Punch Man Eh Ese juego Quería grabar una segunda parte Porque les dije Si llegamos a 15 mil likes Grabamos la segunda parte La quería grabar Y mi compu dijo No hay manera No hay manera Si traba horrible Entonces estoy viendo si Si consigo una mejor compu ¿O qué hago? Pero Oh my god Acaban de matar a dos Pero no puedo Mi compu está Ya está Oh my god No 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 A ver ¿Podemos usar esto? Podemos usar las colinas No Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Lo escucho cada vez más cerca Oh Oh My crack se murió Oh my god Dudo que sea My crack de verdad A ver Se escucha como un sonido raro Allá atrás Que me da algo Justin F Muchas gracias por el superchat No ent... Oigan Estoy sorprendido Que se haya quedado el stream vivo Después de que fallamos Después de que se apaga mi compu Eh ¿Qué opinan chat? Entonces Oh Aquí hay uno Aquí hay uno Yo te salgo muchachos Oye Y ahí hay otro Y ahí hay otro A ver Vamos a salvar a este Y a salvar a este Ese Ese es el superchat Que de ahí No No A ver Si damos vueltas ¿Saben qué? Sobrevivimos No está funcionando mi stream deck Y no sé por qué No sé por qué No está funcionando mi stream deck Es horrible esto No funciona mi stream deck No puedo cambiar de pantalla A mi cara completa A menos de que lo haga así manualmente Lo cual está medio gacho Oh Pero Pero bueno Estamos Para que se haya apagado mi compu La verdad es que estamos bastante bien Eh ¿Qué les parece que nos echamos una más? Vamos a echarnos una más Eh Los que estamos Vamos a darle Miren este muchacho tan apuesto Con esa playerita tan apuesta Eh Puedo comprar la playera de Wilco Por 5 Robux Si alguien sabe cómo ponerla gratis Díganme Y la pongo gratis No sé cómo ponerla gratis Pero Me gustaría que todos Todos puedan usar la playera de Wilco De todas maneras Me da igual tener sus 5 Robux No lo hago para ganar dinero Oh Lo hago para que todos puedan tener la playerita de Wilco A ver Vamos por aquí Oigan Está horrible este mapa que Que suena como un Suena como un ruido ahí Feísimo Vean Tenemos la amparita Ok A ver Tenemos que encontrar una palanca Tenemos que encontrar la palanca chat Pensé que era mi internet No, no era en tu internet Es mi compu Oh no El FNAF El FNAF Parece que no sé hablar Pero así se dice El FNAF El FNAF A ver Vamos para acá Tenemos que encontrar el cuarto seguro Oh Esto No, ok Aquí no hay salida Está lleno de callejones sin salida este mapa Y no me gusta nada Eh A ver No tengo Robux No tienes Robustos Pues Pues no sé qué decirte ¿Saben qué? Yo siempre les digo Pero a veces lo No sale No necesitan Robux Para divertirse en Roblox Yo lo hago porque la verdad Es entretenido ver como alguien gasta Robux Pero si ustedes juegan en su casita Y juegan solamente Si no están grabando videos La verdad No se preocupen si no tienen Robux No es necesario Pueden pasársela bien sin Robux Eh Solamente es para hacer todo más rápido Y poder grabar algo chido Pero Ustedes no necesitan Robux Eh Abner Matías Paz Eh Saludos de Honduras Saludos Abner Saludos, saludos, saludos Gracias por estar aquí Oh A ver Veo como 80 cráneos hacia allá Vamos hacia allá Tenemos que salvar a los subs Siento que de pronto nos van a salir unos Unos monstruos Oigan No encuentro a nadie Este mapa está gigante Este mapa está gigante Y está horrible A ver Oh no Escucho ¡No! 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 Y aquí nadie me va a encontrar El problema de este mapa Es que es gigante Y nadie jamás me va a encontrar aquí Nadie jamás nos va a encontrar ahí Mientras tanto En lo que alguien me encuentra Que dudo que alguien me vaya a encontrar Podemos platicar Chat Eh Pues sí No sé si comprar una nueva compu Porque Esto de que se esté apagando Y de que no pueda grabar Y se traban las grabaciones Y así es un poco sad Es un poco sad Cuando estás grabando O estás en stream Y está chido que estamos todos jugando Y pasándola bien Y de pronto se apague Aunque no sé si es problema De mi casa Y no de la compu No estoy seguro No estoy seguro de nada Pero de pronto se apaga Y es feo ¿Cómo se llama el juego que está jugando? Se llama Evave Evave Es de los juegos literal más famosos Que hay ahorita A ver A ver si alguien llega por mí Pero lo dudo Es que vean Somos como 80 mil Ya Ya valimos Los estrella Muchas gracias por el super chat Muchas gracias por el super chat Eh Chat ¿Qué opinan? ¿Quieren otro Un último round? O ya ¿O nos vamos a mimir? Nos vamos a mimir Nos vamos a jugar Roblox Nos vamos a descansar Eh No sé qué hacer No sé qué hacer No sé si echarme otro Es que me da miedo que se vaya Se me vaya A acabar el internet Me da miedo que mi internet diga ¿Sabes qué? Wilquito ya no Ya no puedes Ya no puedes jugar ¿Qué opinan chat? Otro Otros Unos dicen a descansar Unos dicen a otro Eh No sé qué hacer No sé qué hacer chat Ah Vamos a echar Un volado Vamos a echar un volado Y lo que decida el volado ¿Qué les parece? Vamos a Eh Vamos a echar un voladito Vean esto Eh Ahí Uy Ahí está Un volado Eh Si sale Si sale Tails 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 Nos echamos una Una más Heads Nos vamos a mimir ¿Ok? Tails una más Heads nos vamos En tres Dos Uno Tails Heads Salió Heads Salió Heads Y Heads era Nos vamos chat Heads era Nos vamos Heads era Nos vamos a mimir Hemos tenido demasiadas Dificultades técnicas hoy Vamos a salir de aquí Vamos a Podemos platicar tantito más Podemos platicar tantito más Eh Vamos a poner Mi carita Ahí está Ok Está fallando todo Eh Por cierto ¿Qué opinan de ¿Qué opinan de esto chat? ¿Qué opinan de la nueva app de Roblox del escritorio? A mí la verdad Como que no me encanta No me encanta esto Se siente mejor abrirlo en el En el En el internet Y ya tenerlo como la página de internet Esto como que siento que No sé No sé por qué no me encanta Como que no 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 sé ¿Dónde están las cosas de aquí arriba? Como que hay cosas que me estorban No me gusta No me gusta nada esto Esta nueva app Pero tal vez solamente me tengo que acostumbrar No lo sé Eh Chat Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Eh Yo sé que feliríamos Se nos apagó la compu Eh Morimos como 80 mil veces Pero hubo bastantes viewers Eh Espero que lo hayan disfrutado Espero que se le hayan pasado bien Mañana hay videíto El lunes hay videíto El miércoles hay videíto Muchos videítos Estoy grabando A lo crazy Estoy grabando así En verdad como loco Eh Mañana hay video de reacciones también Si no han visto el canal de reacciones Les voy a dejar un link En el chat Y les voy a pedir un favor Vayan y suscríbanse Al canal de reacciones Que se llama un poco de Wilco Es canal nuevo Tiene poquitos subs Pero ya hay unos cuantos videítos Les voy a dejar aquí El link en el chat Y les quiero pedir de favor que vayan No se suscriban Solamente Ahí está piñado Eh Vayan Vean los videos Si les gustan Si deciden que Oye Esto es de mi agrado Pues suscríbanse Si no Denle dislike Eh Y díganme en los comentarios Wilco te odio Eh Esas son las únicas dos opciones O se suscriben O me dicen que Que me odian Eh Pero Pues nada chat Eh Gracias Espero que no vuelva a pasar esto De que se apaga la home Voy a intentar solucionarlo Antes de hacer otro directo Porque no quiero No quiero que se esté apagando la home Me da algo Eh Jugamos un ratito Estuvo chido Gracias a todos por haber estado aquí Que se sigan pasando bien Eh Disfruten su Su Es viernes Es viernes o sábado Disfruten su viernes Eh Jueguen Roblox Eh Coman chatarra Eh Echen la huevita Y pasen la chida Eh Nos vemos chat Gracias Bye Adiós Adiós